Informate en ecomedios.com Seguinos en Twitter Arroba Ecomedios 1220 Grupo Generadores presenta La tercera temporada de Generadores TV Con información de management empresarial Ventas, marketing, capital humano Capacitación, innovación y procesos Dos horas de contenidos para que te lleves un tip Consejo, reflexión y herramientas Que te ayuden a pensar y tomar decisiones en tu empresa Conducido por Juan Sosa Fernández Generadores TV Que te ayuden a pensar en el que te necesiten Decirta en tu empresa Y en cuenta con suội de la empresa Que te ayuden a pensar en tu empresa Que te ayuden a pensar en tu empresa Gracias por ver el video. Muy pero muy buenas tardes, otro episodio de Generadores TV, yo feliz, acá estaba hablando fuera del aire por nuestro invitado, con Javier, la verdad, muy pero muy contento, así que, bueno, como digo todas las semanas, nos siguen en las redes, nos piden cosas, nos piden temas, tanto para el canal de Spotify, bueno, agradezco profundamente a todos los que nos están acompañando, Instituto Pyme de Banco Ciudad, Vanessa Durán, que está haciendo un trabajo increíble, no me canso de decirlo, porque más allá de ser una empresaria exitosa, que tiene con el tema de las joyas por catálogo, un negocio brillante, ahora está ayudando un montón de emprendedores y pymes, cosa que me encanta, porque nosotros estamos en el mismo espíritu de aportar herramientas a pymes y emprendedores, Sanity Free, la verdad que Aleamonio Paternario es un producto que está compitiendo en la bandina y está quitándole mercado, pero me encanta que sea un emprendedor argentino que esté con ellos, Valenti con las picadas que en los mano a mano y las mujeres generadoras de los jueves, los LinkedIn Live, le envía picadas a nuestros invitados, los de hoy lamentablemente no tienen picadas, así que se la pierden, Big Connected, Internet de respaldo, creo que el vivo está saliendo buenísimo, este dispositivo de Internet hace que la familia esté navegando en Internet y yo pueda tener todos mis contenidos digitales sin problemas de corte, porque tiene batería propia, así que me encanta y me hace feliz que nos acompañen, Snoop Consulting, todo lo que es transformación digital, números unos acá y en la región, tanto para empresas grandes como para pymes, que eso es lo interesante, y la semana pasada la escucharon a la directora de Snoop Pymes, así que bueno, les agradezco a todos, les pido una plaquita, si puede ser, de Ideas Generadoras, nuestro canal de podcast, para que nos sigan ahí y que pidan temas, y como siempre les digo, que tengan que ver con management empresarial, pymes, no con, no sé si escucha bien, me va a hacer un poquito el micrófono, no con pandemia ni cosas raras, que no somos infectólogos, y obviamente, no sé, Tincho, y esto no te lo pregunté antes, pido disculpas si tenemos lo de este jueves de Mujeres Generadoras, tal vez la tenemos, sí, la tenemos, qué grande, con Claudia Sala Martínez, socia directora de Café Martínez, la verdad que es un LinkedIn Live que quería hacer hace bastante tiempo, porque con toda la experiencia de Claudia, empresa familiar, protocolo familiar, licencias, la verdad que en la pandemia que los atacó, lo que es la gastronomía, muchísimo, y ya habíamos hecho con su hermano, el año pasado, un mano a mano, que era un momento muy crítico para todos los franquiciados, la verdad, y para ellos mismos como empresa, así que tenía muchas ganas de estar con ella, y bueno, los invito a que jueves, 16 horas, estén en LinkedIn, en mi perfil, que es Juan Sosa Fernández, o en el canal de YouTube, Juan Sosa Fernández también, muy sencillo, y ahí acceden libremente todos los que quieran participar. Pueden hacer preguntas en vivo, que es el detalle increíble, así que está bueno, porque es como un formato tipo programa de televisión, pero encima pueden preguntar en vivo, cosa que en la tele no se puede, así que estar cerquita de estos números uno que nos acompañan. Y hablando de números uno, por favor, pido la placa para nuestro invitado del día. De la mano de los mejores. Experiencias, aciertos y desaciertos de los empresarios número uno de nuestro país. Te voy a dar la bienvenida y muy, pero muy buenas tardes a Javier Carrizo, director de Movan Conexion, fundador y CEO de GEA Logistics. ¿Cómo te va, Javier? Muy, pero muy buenas tardes. Bueno, papá, muy buenas tardes para todas, para todos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y me faltó algo, autor de dejarse enseñar y significación laboral, dos libros muy buenos que has escrito, que también es otro valor agregado que tiene nuestro invitado del día. Hola Juan, volví, se había quedado sin conexión y acá estamos. Ah, perdón, perdón, o sea que decía que me faltó agregar autor de dejarse enseñar y significación laboral, que son dos libros excelentes que has escrito, muy comentado, entonces bueno, quería agradecerte que estés con nosotros la tarde, donando parte de tu tiempo para las pymes, los emprendedores, los empresarios que nos acompañan. Bueno, bueno, muchas gracias por la invitación, te decía, y bueno, acá estoy a disposición y para que podamos conversar de lo que quiero. Bueno, ¿por dónde empezamos? Movan, GEA, es lo mismo, contanos que, como es la empresa, pues director de, yo tengo Movan Conexion y fundador de la empresa de logística, entonces si es la misma compañía que es diversificada, o contame bien qué haces como para que la gente se lo. Bien, bueno, yo tengo 37 años, emprendí por primera vez a los 25, siempre tuve ganas de emprender, siempre tuve ganas de crear una empresa desde muy chico, un poco de casualidad, entré al mundo del comercio exterior y de la logística porque no lo busqué, entré como a los 22 años, encontré una posibilidad, como cualquier emprendedor encuentra una posibilidad en el mercado, y dije, bueno, me lanzo. Primero fue CAIA Logistics Trade, fue mi primera compañía, en el año 2008. En el año 2012 esa compañía se desarma, tuvo algunos inconvenientes que se resolvieron. GEA Logistics es la continuación de esa compañía, que actualmente es la compañía que lidera, es un operador logístico, y el año pasado fundé Moan Connection, que actualmente es una comunidad que intenta aportarle valor a profesionales y estudiantes del mundo de la logística y comercio exterior, y también tenemos una revista digital en la comunidad. Bueno, felicitaciones por eso. Y contame qué se siente si estoy aportando valor, porque no es solamente Argentina, tenés conexión con Latinoamérica, ¿no? Tienen para gente que quiera operar en Miami, España, y Latinoamérica, como bien decíamos anteriormente. O sea, desde Argentina, un emprendedor joven, ¿cómo colaborás con empresarios que quieren dar sus primeros pasos? O que, bueno, pueden cambiar de proveedor de logística también, está con vos, ¿no? Que los asesoren, pero, digamos, el que quiera dar sus primeros pasos, ¿está bien asesorado con ustedes también? Bien, mirá, en Moan Connect, Juan, nosotros lo que queremos es que los miembros de la comunidad sean protagonistas, que participen del menú que nosotros, el amplio menú de actividades que tenemos, como columnas colaborativas, la revista misma, programas de mentoreo. Lo que buscamos hacer es generar networking y utilizamos la comunicación como nuestra principal arma, que considero que es el arma más importante que tiene cualquier trabajador, cualquier emprendedor. Y, bueno, después como emprendedor, considero que me habías dicho si estamos buscando conectar personas en Latinoamérica. Sí, y luego que las mismas empresas que son parte de la comunidad quieran poner un pie afuera. Digo, para un emprendedor que hoy por hoy está pensando en pisar Miami, España, o México, no sé, cualquier país de Latinoamérica, ya se pueden apoyar en ustedes justamente para tener en la comunidad, para tener las recomendaciones adecuadas y la experiencia que ustedes han tenido. Claro, para mí es muy importante el tema del nicho, ¿no? O sea, ¿qué tipo de emprendedor? Porque si viene un emprendedor que invento, no sé, hace velas, y no sé si nosotros vamos a poderlo conectar con un comprador de velas en México, pero un emprendedor que se dedica al comercio exterior o a la logística, desde luego puede apoyarse en Movan para poder desarrollar networking. En Latinoamérica, en Miami, en España, en cualquier lugar donde nosotros estemos. Muy bueno. Y ahí, ¿dónde tenés más fuerte tu posicionamiento? Digamos, voy a decir, en Miami, España, en Latinoamérica, ¿dónde tenés oficinas acá y afuera, o afuera tenés partners regionales? ¿Cómo lo manejan en el exterior? Afuera tenemos partners y donde hicimos más foco al inicio, Movan es muy joven, salió el año pasado, donde hicimos más foco es en el Cono Sur y en España. Ahí es donde nosotros estamos haciendo más foco por ahora, pero estamos abriéndonos, estamos llegando a otros países, pero salimos muy fuerte para el Cono Sur y España al principio. Qué bueno que voy. Contame que, por ejemplo, ¿no? Un caso de éxito que vos digas, mirá, la empresa X que no operaba afuera, pero ya estaba lista para hacer comercio exterior, que, digamos, no era el emprendedor de velas, que no tenía idea de nada o que no tenía un mercado, pero que han podido unir puntas y casos de éxito o casos de alguien que le estaba tal vez yendo mal y que se pudo apoyar en ustedes y revertir la situación, si es que existe un caso de esos, pero contame algún caso así para dar más herramientas a la gente y que diga, ah, mirá, estoy en un momento que ya puedo ver el comercio internacional y apoyarme en este tipo de estructura como Movan. Bien. Cero casos de éxitos. Todavía no tenemos, o por lo menos no tengo yo en la cabeza, un caso de éxito, pero sí lo que te puedo aportar es que nosotros estamos haciendo mucho foco ahora en los estudiantes. Entonces, lo que nos está pasando es que muchos estudiantes, por ejemplo, la semana pasada estuvimos en una universidad de Bolivia y charlando con los chicos de esta universidad, nos contaban que, bueno, ellos no tienen salida al agua. Entonces, las complicaciones que tienen para hacer comercio exterior y que muchas veces se quedan atrapados o con noticias que, atrapados dentro de su país, ¿no? O sea, con noticias muy locales. Entonces, nosotros somos una posibilidad para ellos, una posibilidad de mostrarles información del mundo, de Latinoamérica, pero del mundo también. Y, bueno, la información es poder. Entonces, no tengo un caso de éxito para contarte hoy de que alguna empresa, si algún emprendedor haya podido realizar un negocio a través nuestro, pero sí que estamos intentando aportar mucho valor y sobre todo a los estudiantes, a los que están comenzando en el mundo del comercio exterior y su requerencia asociada. Y de esos estudiantes, ¿tienen acuerdos en universidades, o formar una comunidad, venga de donde venga, o tal vez tienen una plataforma como para que puedan capacitarse, o tienen un partnership con universidades de acá y de afuera? O sea, si no, son, bueno, son oportunidades de crecimiento también. Bien, nosotros ahora estamos desarrollando redes, estamos hablando con diferentes universidades, estamos invitando charlas, estamos invitando a los estudiantes a que se unan, a movan, a que participen, a que sean protagonistas. Así que, bueno, eso es lo que estamos haciendo en este momento. Y tenemos un programa de mentoreo que se hace una vez por mes, en donde cualquier persona del mundo del logístico y del comercio exterior que quiera enseñar lo que sea, hace de mentor. Y, bueno, los mentiques que se quieran anotar a ese programa pueden estar aprendiendo de esta persona, ¿no? Así que, bueno, estamos, desde luego que les damos mucha importancia a la formación y tratamos de que en esta comunidad lo que suceda sea que se nutran todos los trabajadores y los futuros trabajadores, ¿no? Los estudiantes también. Eso es lo que tratamos de hacer nosotros. Y que en la comunidad se junten CEOs, mandos medios, cadetes, estudiantes. Queremos que sea muy integradora la comunidad. Eso es lo que buscamos en Movance. La diversidad va a ser a que el ecosistema crezca, crezca, y que las oportunidades sean genuinas para todos. Como antes se hablaba de la educación pública que iba desde el hijo de un campintero hasta el hijo de un empresario, estaban todos en el mismo colegio y había oportunidades para todos. Bueno, ahora lo mismo, a través de ustedes y la capacitación, que sería la educación sobre estos temas de logística, pueden tener todos oportunidades, desde un CEO a un cadete, lo mismo. Es independiente. Todos tienen un espacio en la comunidad de ustedes. Claro. Antes por ahí era más difícil que un cadete o una persona que empezaba a hacer sus primeros pasos en su carrera profesional tenga acceso a una persona con más experiencia o con más jerarquía dentro de una compañía. Bueno, hoy nosotros lo que queremos hacer es acercar a estos dos profesionales, ¿no? Al que recién empieza y al que está en un puesto más importante para que justamente se nutran. Desde luego que el que recién está comenzando tiene mucho para aportar también, ya sea puja, fuerza, ganas, conocimiento, que por ahí una persona que está en un puesto de mayor jerarquía no llega, no le llega esa información o quizás está en la toma de decisión estratégica. Entonces, la idea es que nos podamos nutrir todos en esta comunidad. Eso es lo que buscamos hacer. Claro, un proceso grande de mejora continua, digamos. O sea, me parece que el espíritu es eso, la mejora continua de ese ecosistema que están formando, de esa comunidad. Podríamos decir que sí, que es algo así. Que mejoren, no más. ¿Y qué te llevó a escribir los libros que escribiste? Contar un poco sobre los libros que estamos, sobre cada uno de ellos. Pero primero, desde adentro, ¿no? Desde el ser humano, Javier, dijo un día, voy a escribir un libro. Después fueron dos. Pero digo, ¿cómo fue esta experiencia? Contanos un poquito. ¿Y con quién lo hiciste solo, con alguna editorial? ¿Cómo fue? Dale. Por ahora son dos. Posiblemente en algún momento sean tres. Claro. El primer libro es Dejarse enseñar. Dejarse enseñar es un libro en donde trato de contar lo que para mí en ese momento eran las competencias más importantes para el mundo del trabajo, o de las más importantes para el mundo del trabajo. Y lo conté de una manera de relato con conversaciones noveladas que me dieron, me daban el gancho, o me dieron el gancho para poder reflexionar acerca de estas competencias. Ese es mi primer libro, Dejarse enseñar. Y el segundo libro, que lo publiqué este año, Significación laboral. También en un formato relato contar acerca de cómo nosotros, los trabajadores, nos vinculamos al mundo del trabajo. ¿Qué nos pasa con el trabajo? ¿Cómo nos llevamos? ¿Cómo nos adaptamos? ¿Cómo nos lideramos? ¿Cómo somos parte de un equipo de trabajo? ¿Cómo nos vendemos nuestro marketing personal? ¿Cómo nos conectamos con el otro? Bueno, abordo nueve temas que para mí son fundamentales también para que cualquier trabajador, y puede ser un emprendedor, yo creo que todos somos emprendedores, pero puede ser una persona que lidera una compañía, un negocio, o una persona que forme parte de un equipo de trabajo, necesita para poderse vincular mejor con su trabajo. Y que todo parte desde adentro, ¿no? Desde uno, desde lo que nos pasa a cada uno, y que lo que nos pasa a cada uno va a luego repercutir con nuestro vínculo laboral, ¿no? Así que, bueno, eso es un poquito el resumen de los dos libros, que están en formato digital y audiolibro, narrado por Juan Di Natale, de Argentina, presentador conocido, y se pueden descargar los dos de manera gratuita, desde cualquier plataforma o desde mi web, que, si me permitís, tirochivo, triplegreso.javiercarrizo.com Buenísimo. Sabés que quería preguntarte, te enfocaste en el mundo del trabajo, ¿no? Es un libro, no apunta, no es apuntada a la logística, sino de capital humano, digamos, desde todo ámbito, como decías vos, hasta desde el marketing personal. Entonces, ¿qué se te dio por formación, o porque tenías ganas, o porque te gustó? O sea, ¿qué te despertó hablar del mundo del colaborador, del capital humano, en general, sin entrar en algo específico? Pero, de hecho, está buenísimo. Te lo estoy preguntando, como le digo, qué bueno que saliste del molde, o decís, no, yo tengo una empresa logística, hablo de logística, no. Hiciste algo que se te despertó y tenías ganas, y te gustó, y lo venías trabajando internamente. Porque a mí, Juan, lo que realmente me apasiona es el trabajo. Yo siempre digo lo mismo, y lo vengo diciendo desde toda mi vida, que yo podría trabajar en cualquier sitio, podría trabajar en tu compañía, podría trabajar en la compañía del vecino, podría trabajar en el kiosco de acá abajo, en cualquier lugar, para mí, yo en cualquier sitio donde haya un trabajo, yo encuentro pasión, me apasiona el trabajo, me apasiona la venta, me apasiona la negociación, me apasiona el liderazgo, y me fui formando, y fui pasando por un montón de experiencias, y bueno, por los libros lo que intenté hacer es, de alguna manera, transmitir mi experiencia desde mi mirada, ¿no? Y lo que también pienso, que cualquiera, nosotros podemos leer cualquier libro, pero que lo importante, es algo que quiero destacar, es que cada uno viva su propia experiencia. Porque yo puedo leer un libro tuyo, de lo que sea, de ventas, por ejemplo, y va a ser las ventas contadas según vos, según lo que te pasó a vos. Y lo que a mí me parece muy interesante destacar siempre es, bueno, lee algo, interés sobre algo, aprende sobre algo, pero llévalo a la práctica. Fijate qué te pasa con eso a vos. Y bueno, un poco lo que trato de transmitir en mis libros es eso, es, yo te cuento lo que me pasó a mí con estos temas, bueno, fíjate qué te pasa a vos y llevarlo a la práctica y bueno, después eso te va a dar el resultado que te tenga que dar. Pero bueno, intenté aportar valor, para resumir, intenté aportar valor desde los libros a los trabajadores en general. Dije, bueno, ¿sabés qué? Justo hoy, pero te estoy hablando hace 50 minutos, terminé de grabar un video que era para UNICEF, donde me invitaban a dar un mensaje justamente de que las personas que me han dado alguna oportunidad en el mundo profesional, o quienes han pasado, y justo yo hablaba de esto, que considero que los seres humanos estamos hechos de pequeños fragmentos o de pequeñas porciones de las personas que han pasado y nos han dejado algo, nos han aportado valor a través de nuestras carreras, porque justo era hablando del mundo profesional, obviamente en la vida también los padres, los valores, los abuelos, las familias, los amigos, pero esto era del mundo profesional exclusivamente, y me haces acordar a eso, porque estuve hablando hace 50 minutos, lo terminé de grabar, y es algo muy lindo, porque digo, todo eso que estás haciendo vos, desde tu punto de vista, invitando a que la gente se desafíe, que implemente, que pruebe, o sea, porque no solamente aprender, sino también implementar, porque yo a veces tengo una frase que es desaprender, aprender, pero emprender también, porque si no lo hacemos, queda en una idea, queda en algo que leí, y quedó ahí nomás, así que muy lindo, y me hiciste, me estaban espiando, porque estábamos hablando del mismo tema, recién estaba dando un video que hablaba de esto, de cómo la gente está bueno, hasta muchas veces pasa que van a una charla, van a una conferencia, escuchan un webinar o un podcast, pero lo escuchan, entra, sale, le queda algo, y siguen de largo, y muchas veces creo que podemos desgranar eso, y tratar de implementar, aunque sea fragmentos, como para ver qué impacto que puede cambiar en nuestra vida, en nuestras organizaciones, o en lo que estemos leyendo, así que felicitaciones, y qué bueno, cómo lo encaraste, me gusta mucho. Gracias, sí, totalmente, yo opino que todo lo que aprendí, es tratar de llevarlo a la práctica lo más rápido que puedas, y quizás no tengas la posibilidad dentro de tu trabajo, invento, no sé, aprendí algo de Excel, y dentro de mi trabajo no utilizo el Excel, bueno, me postulo, propongo hacer algo de Excel, aunque no tenga que ver con mi trabajo, porque quiero llevar a la práctica lo que aprendí con el Excel, entonces digo, todo lo que puedas aprender, tratar de llevarlo a la práctica rápidamente, porque ahí es cuando el aprendizaje realmente te atraviesa, y en relación a lo que decías, de que estamos hechos un poquito de cada persona que nos fue aportando conocimiento, desde luego, las personas, los vínculos son fundamentales y esenciales en el mundo del trabajo, pero vuelvo a insistir, qué importante es qué hacemos después nosotros con eso, porque aprendimos, nos dejaron una enseñanza, o un valor, o lo que sea, ya sea para lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer, bueno, qué hacemos nosotros luego con eso, con eso que aprendimos o que vimos, así que bueno, los libros invitan mucho a indagarnos, así que bueno, lo recomiendo obviamente. Sí, 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 y repetir por favor de dónde se lo pueden descargar, porque tenés la amabilidad de hacerlo gratuito encima, así que, qué mejor herramienta que para los que nos estén escuchando hoy o grabado después que lo ponemos en LinkedIn, en Instagram, en todos lados, así que, que la gente sepa dónde puede descargar material gratuito. Bien, desde mi web, www.javiercarrizo.com, cualquier plataforma, también están los libros para que se puedan descargar de manera gratuita, y bueno, mis redes sociales también están, están los accesos, que es arroba javier, crrceta, y javiercarrizo en LinkedIn. Buenísimo, ahí en todos lados ya pueden descargar el material, vamos a exprimirle material a Javier, ya que se puso a hacerlo, así que encontremos valor en esos libros. ¿Y lo hiciste con una editorial o fue algo independiente? ¿Cómo resultó este trabajo? Contratamos una editorial para poder publicar el libro, Autores de Argentina, y en cada uno de los libros formé equipos de trabajo que me colaboraron muchísimo para poder llevar adelante este proyecto. Claro. Desde personas que me ayudaron con el contenido, con las ilustraciones, equipos de trabajo que me ayudaron mucho, mucho, mucho con el proceso de poder escribir un libro que parece sencillo, pero no lo es tanto. Así que sí, desde luego, los equipos para mí, ya sea para el armado del libro o mismo para las compañías, es lo más importante. Al final siempre terminan los colaboradores, los equipos, termina siendo lo más importante para poder llegar a un resultado, poder llegar a un logro, en este caso, a los libros o un logro o una compañía, sin equipo, para mí, solo no podemos llegar a ningún lado. Entonces, sí, hubo equipos importantes. Qué bueno, qué bueno, coincido y comparto. Tengo mi no libro, La máquina de hacer clientes, que creo que recién voy por la mitad y hace como un año que estoy dándole y dándole por cabezón y es muy complejo sin armar equipo. Tienen toda la razón. Hay que reconocer cuando uno tiene una gran debilidad, esa es una de ellas, así que muy, pero bueno, en mi caso es una de ellas. Digo, de ser cabezadura y no hacerlo en equipo, dije, no, lo hago, lo hago. Lo tomo como momento de reflexión y ir escribiendo de a media hora por día, hace un año y pico que estoy con eso, pero ya va a salir. Así que bueno, vamos, vamos, pero está buenísimo. De hecho, después te voy a, le digo a Tincho que nos copie para lo que ya dijimos de hacer una reunión, pero más allá, así me recomendás a autores de Argentina si el día de mañana lo puedo tener, porque no hablé con ninguna editorial tampoco. Como ves, vamos a ir a un corte y después si te parece hablamos de GEA, de la parte de logística, Chile, negocios internacionales. Te pido, Gerardo, la tanda lo más rapidito posible así volvemos con todo con este caso de EXE. Desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Ecomedios y los números de la suerte y los resultados de las guinielas recién sorteadas. A la cabeza en la ciudad 4.977 En la provincia 1.187 Córdoba 0021 Santa Fe 2.998 Entre Ríos 3.898 Auspiciado por Confitería San José Alberti Murguiando Mataderos Barcacha Tortas y Helados todo el año Riva Davia 2030 No Cocine Más Pizzería La Posta San Juan y La Rioja Fueron los números de la suerte por Ecomedios AM 1920 Volvemos después de la última 21 a 30 minutos Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad y la mejor información El mejor gimnasio te espera Elegir las clases que quieras En un FIS vamos a cuidarte En un FIS venís a encontrarte Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Y volvemos con Javier acá estamos charlando muy agradable para seguir fuera del aire así que está se me vino rápido el programa el aire quería preguntarte justamente bueno sobre GEA y el negocio nacional y lo que están haciendo de internacionalizar y en medio de una pandemia o sea tenemos varias preguntas en una pero bueno charlémoslo tranquilo primero contamos un poquito más sobre GEA acá en el país y bueno y la parte internacional de que van afianzando los negocios en Chile ¿no? Bien nosotros somos un operador logístico que nos enfocamos mucho en el valor agregado de nuestro servicio el estar 7x24 real la asistencia permanente al cliente al servicio estratégico bueno utilizamos la comunicación como nuestro mayor aliado tratamos de ser los mejores comunicadores que podamos ser e intentamos ser súper resolutivos en Argentina bueno ya estamos muy 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 instalados muy asentados desde hace muchos años con cuentas con clientes muy grandes y bueno ya hacía tiempo que queríamos hacer algo afuera antes del COVID intentamos hacer una hicimos en realidad creamos una compañía en España estuvimos a punto de comenzar a hacer operaciones allá pero bueno lamentablemente vino el COVID cuando vino el COVID fue fatal pero pero también fue una gran posibilidad de poder crecer como equipo nosotros crecimos muchísimo desde el COVID para acá no solamente como compañía sino como personas nos conocimos más nos nos integramos mejor y salimos a a a a bancar la crisis con mucha fuerza con mucho empuje con mucha determinación con mucha intensidad que para mí la intensidad es un arma también de las más importantes para para los trabajadores para los emprendedores y bueno hace desde fines del año pasado estamos operando en Chile nos está yendo muy bien hoy estamos buscando un crecimiento regional pero tenemos tenemos ideas ganas y posibilidades de ir haciendo nuestro negocio en diferentes países bueno ¿cuántos clientes activos tenés trabajando actualmente? no te puedo decir un número exacto porque no tengo ni idea pero sí más de 100 ah buenísimo un montón en las comunidades que ustedes tienen de emprendedores de pibes de estudiantes todos salen casos como para que sean colaboradores de ustedes o sea integran en las cadenas de valor de la de la empresa obviamente de GEA a profesionales que se vayan formando en esa comunidad desde lo que aprenden desde lo que aportan muchas veces uno hace cosas y encuentra esos diamantes para pulir o esas oportunidades de relacionarse con gente que puede ser colaboradores que puede ser potencial cliente lo que fuera bien nosotros tenemos muy claro que Movant Connection es una cosa y GEA Logistics es otra desde luego que las personas que trabajan en GEA están invitados a participar de Movant o cualquier persona que esté en el ecosistema de Movant puede postularse invento a un empleo de GEA pero son para nosotros dos cosas totalmente diferentes entonces no están integradas GEA va por un lado y Movant va por el otro si bien es el mismo nicho es comercio exterior y su logística asociada son dos compañías totalmente diferentes sí podría ser un semillero tranquilamente una de la otra de talentos un semillero de talentos después de capacitación networking todo encontraste qué bueno trabajar con esta persona e integrar a la cadena de valor puede pasar nosotros como creemos que puede pasar cualquier cosa quizás se ven y vienen y me invitan de nuevo te cuento sí mirá termino siendo un gran semillero pero bueno hoy no hoy están bastante separados qué barrio y el en el volumen de negocios internacionales como por el tema de la pandemia cómo es liderar para ustedes en medio de una pandemia porque ya digamos ha extendido bastante esto y estamos pasando ya un año y medio entonces ya tenés algo como para decir mirá en este año y medio hemos pasado todo esto porque han pasado un montón de cosas entonces digo cómo justamente usted que se dedica al mercado internacional fronteras cerradas transportes aéreos suspendidos todos los líos que se te puedan pero Juan eso es para yo creo que para cualquier emprendedor yo creo que en realidad no lo creo estoy convencido que lo único permanente es justamente la impermanencia y nosotros como emprendedores o como trabajadores tenemos que adaptarnos y la adaptabilidad es clave es fundamental nosotros en GEA lo que hacemos y considero que lo hacemos muy bien es adaptarnos si hay importación nosotros estamos en la importación si no hay más importación y exportación vamos a la exportación si se cierra la frontera y no sé invento para Chile bueno nos vamos para Brasil si no hay negocio en Brasil nos vamos para Perú lo que sea que tengamos que hacer para seguir vivos para seguir creciendo para sostenernos primero y luego para seguir creciendo lo vamos a hacer siempre en un marco de prolegidad de honestidad pero tenemos mucha capacidad de adaptación y yo creo que esta flexibilidad que forjamos nos da un plus y es algo que también bueno si 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 te parece es algo que yo le recomiendo a cualquier emprendedor trabajar mucho la la flexibilidad porque estamos en un mundo muy cambiante el mundo el mundo es cambiante la región está complicada el país todo realmente está todo muy difícil y si vos te pones en una situación de rigidez estás cocinado entonces si aceptás lo que pasa no porque porque te guste o porque no te guste si simplemente aceptás lo que pasa y tratás de adaptarte a los cambios del mercado a las problemáticas que haya y adaptarte para solucionar y bueno ahí vas a encontrar posibilidades y nosotros en este último año más allá de toda la complicación que tuvimos como todo el mundo logramos crecer y tiene que ver mucho con esto con ser flexibles por eso es que insisto la flexibilidad la intensidad el empuje la garra y no y no por tener empuje y garra hacer las cosas mal también cuidar mucho los estándares de calidad es lo que a nosotros nos da un plus como compañía como equipo ¿y cómo prospectan ustedes? porque somos empresarios tenemos que conseguir clientes ¿cómo hacen su propio marketing? ¿lo tienen interno? ¿lo tercerizan? ¿así? ¿tienen herramientas de marketing digital la automatización o no? tal vez están mucho en el mundo digital con Google AdWords y redes sociales o no usan otro tipo de métodos esto todo ayuda a dar más herramientas al que nos esté escuchando ¿no? con todo Juan con un hotspot con una con una base de datos con la venta telefónica con las redes sociales con Google AdWords con lo que se te ocurra nosotros absolutamente utilizamos todo por eso cuando te digo te hablo de la flexibilidad nosotros indagamos nos metemos en todos lados y lo que nos da más resultado bueno insistimos por ahí y lo que no da resultado bueno lo vamos probando pero en lo que tiene que ver con la venta somos muy abiertos y además ya son casi 15 años que estamos en el mercado entonces esta cantidad de tiempo hace que tengamos un conocimiento importante que sepamos quién es quién en el mercado nosotros somos conocidos nosotros también conocemos a muchos actores del mercado entonces este conocimiento nos da una una ventaja en el área de ventas está buenísimo porque esta flexibilidad que decimos viene con capacitación y también muchas veces con prueba y error o sea tratemos de equivocarnos rápido para seguir creciendo o sea esto si hemos probado diferentes herramientas alternativas las que no funcionan quedará de lado pero porque implementan investigan perdón después implementan pero miden si no funciona cambiamos pero está buenísimo eso que también el empresario el emprendedor sepa que vos podés tener ideas buenísimas las podés implementar pero también tenemos que medir con algún tipo de proceso como mido para poder saber si puedo seguir por ese camino o tengo que cambiar algo para mejorar o soltar como bien decías vos si no funciona hay que soltar pero por supuesto las métricas son fundamentales desde luego tenés que medir todo lo que puedas y nosotros además de de buscar intensivamente nuevos negocios tratamos de buscar negocios que o clientes que busquen un socio estratégico que busquen un socio para apoyarse un socio para poder desarrollarse y nosotros no buscamos cualquier cliente y con esto no quiero decir que mañana nos llama un cliente que solamente quiere servicio y no nos quiere escuchar a vos no lo vamos a atender sí lo vamos a atender igual pero buscamos esos clientes que respetan al proveedor porque nosotros como proveedor respetamos mucho al cliente porque tratamos de hacer vínculos duraderos y fuertes eso también es algo importante yo creo que un emprendedor y yendo para el lado del emprendedor al inicio cuando empieza yo cuando empecé disparaba 7000 balas por segundo y no dejaba pasar una posibilidad y cualquier cosa que se parezca un cliente yo iba a ir por eso y lo único que hablaba era de negocios me acuerdo de algunas conversaciones con algunos amigos Javi mirá que yo no me dedico a nada de lo que me estás hablando o sea me estás hablando me estás queriendo vender y te llamé para ver cómo estabas y yo lo único que se me pasa a mí lo único que se me pasa en ese momento era negocio 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 bueno después vas logrando experiencia vas entendiendo que no todo es la venta o negocio y te vas adaptando y vas buscando otro tipo de vínculos pero pero también es bueno resaltar eso no Juan las diferentes etapas de los emprendedores ¿en qué etapa están? si están al inicio si están por la mitad si llegaron a algún lugar que querían llegar porque en realidad no hay un final siempre tenemos que estar yo creo que cada día es como el primer día de nuestro trabajo entonces cada mañana es levantarse o por lo menos lo que a mí me pasa es que me levanto y es como que no tengo nada y tengo que salir a ganarme el pan y lo digo en el mejor sentido y entonces así me esfuerzo yo me automotivo me autoexijo y trato de ser equilibrado en ese sentido también ¿no? trato de entenderme cuando tengo malos días cuando estoy cansado cuando me sale mal algo y cuando me veo medio apagado o que no estoy buscando o no estoy perdón consiguiendo los resultados que tengo que conseguir y bueno me exijo como si yo como si yo fuese mi propio colaborador ¿no? y porque en definitiva tenemos que encontrar resultados ¿no? más allá de los procesos si son mejores o peores si no conseguimos resultados como emprendedores fallamos y podemos fallar una, dos, tres, diez veces hasta donde nos dé el cuero pero en algún momento tenemos que encontrar resultados porque si no se terminan las posibilidades totalmente de acuerdo y la verdad que bueno un gusto charlar con vos Javier espero si tenerte próximamente en un programa donde me cuentes algún caso de éxito o algún proyecto nuevo o que la pandemia aflojó y ya tiene la pata del negocio en X país así seguimos charlando de crecimiento y bueno y obviamente de futuros libros porque si ya hay dos ¿quién te dice que no venga el tercero? Sí, posiblemente haya un tercero bueno te agradezco mucho Juan muchas gracias a todos y a todas las que estuvieron presentes en el programa y bueno repito si me dejas para quien me quiera seguir en redes sociales arroba Javier CRRZ en LinkedIn Javier Carrizo y mi web www.javiercarrizo.com perfecto bueno todas las redes para seguir y no se olviden de descargar los libros y leernos y cualquier duda le preguntan a través de las redes muchísimas gracias Javier y un gusto tenerte entre nosotros gracias bueno estuvimos con Javier Carrizo director de Movan Connection y fundador y CEO de EA Logistics vamos ahora para nuestro segundo invitado pido la placa de herramientas de marketing digital estar informado no es suficiente para tomar decisiones efectivas ya llega ¿cómo lo hago? Toma nota herramientas y consejos reales para empresas en tiempos turbulentos muy pero muy buenas tardes Mario Becerra gerente de proyectos de Snub Consulting ¿cómo te va Mario? estás muteado Mario así no podemos hablar no hablamos no hablamos no funciona de esta forma no se te escucha estamos en problema era un chiste pensé que estabas muteado solamente ahí le pido la producción Tincho vos lo escuchás no, ¿no? disculpen el problema técnico ya lo vamos a solucionar no, no se escucha o sea no te escucha nadie ni la radio ni la producción ni yo ¿querés salir y entrar? ahí vas a salir y entrar bueno mientras esperamos a Mario Becerra yo agradezco como decía a Snub Consulting que tengan la deferencia de acompañarnos a esta PYME a grupos generadores que estamos haciendo todo el esfuerzo para semana a semana ya hace tres años estar con contenidos digitales contenidos presenciales cuando no había pandemia y bueno poner a uno de sus profesionales que es Mario Becerra justamente para que hablemos tengamos una columna en el día de hoy ahí se está reconectando Mario aprovecho también para agradecer a la gente de UNICEF que invitó a hacer un pequeño video para para las redes y hablar de las personas de la colaboración de la vida profesional las personas que han pasado que experiencias a uno le deja la gente que lo pasa y nos acompañan a ver Mario Becerra ahí lo estoy viendo estamos en problemas porque no escuchamos a Mario Becerra lamentablemente no sé qué estará pasando a ver yo le pido a la producción a ver si ahí está ahí está Mario Becerra Mario qué pasa qué complicaciones la tecnología viste a veces en casa de herrero cuchillo de palo bueno eso eso te pasará a vos porque para mí es en casa de herrero espada ninja ningún cuchillo de palo escuchaste está muy bien vamos con todo bueno Mario Becerra gerente de proyecto de Snoop Consulting a quien le agradezco que esté con nosotros obviamente vamos a hablar de un tema y este tema de hoy es Mural cómo reemplazar el pizarrón de la sala de reuniones por un espacio de colaboración digital online sí Juan mirá se me ocurrió hablar de este tema porque bueno la semana pasada no sé si viste la noticia que Mural se convirtió en el octavo unicornio argentino es un producto que nació una startup digamos que que el objetivo es digitalizar las pizarras que uno normalmente utiliza en la sala de reuniones pero la verdad que es de una manera muy ingeniosa muy útil y además tiene como 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 onda digamos que uno puede reemplazar casi con mejor calidad de trabajo lo que podés hacer en una en una oficina donde normalmente se puede trabajar para para hacer el famoso torbellino de ideas donde uno está creando quizás o algún producto o alguna solución para un problema o haciendo el análisis es una técnica sobre todo desde que apareció el design thinking estas técnicas modernas de de pensamiento de de poder volcar en un en un en un muro las ideas bueno se hacía con stickers digamos en en las oficinas de hecho lo hemos trabajado nosotros durante ya 3-4 años lo hacíamos así en nuestros clientes y la verdad que es una manera colaborativa de interesante donde a veces el cliente se toma ese rato para para poder pensar y poder plasmar las necesidades que tiene y después del lado técnico le buscamos la solución pero no solo sirve para temas de de sistema de tecnología puede servir para cualquier industria para cualquier negocio que necesite desarrollar una idea que necesite buscarle soluciones y que no pase por documentos antes se hacía ese famoso análisis funcional o el análisis del problema con extensos documentos en Word donde escribías hojas y hojas detallando las necesidades detallando las 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 fortalezas las debilidades de una idea y que después terminaba muy poca gente leyendo esto de esta manera podés con estos stickers virtuales ir armando esa idea y después completándola después con con tareas poniéndole tiempos poniéndole costos y lo maravilloso de esta idea que tuvieron estos chicos de Mural que si bien hay otras otras soluciones como Jambore que es de Google la verdad que esto refleja realmente lo que uno puede hacer una pizarra de manera presencial con colores con formatos ya predefinidos tiene una opción donde vos por ejemplo podés hacer que los participantes voten por ejemplo suponete que en ese diseño o en ese en ese modo de pensamiento aparecen ideas y donde hay muchos participantes entonces vos podés hacer que la gente vote cada una esas ideas y automáticamente todo eso queda ya reflejado en ese mural no hay que hacer retrabajos no hay que hacer cuenta de papelitos hubiese servido en el famoso 3838 del AFA te acordás que creo que hubiese servido hubiese clarificado porque es todo transparente todos los participantes ven lo que va pasando en tiempo real eso es lo que tiene de bueno o sea cualquier participante que está en el mural puede arrastrar cualquiera de las ideas moverla cambiarle de color y todo se hace en tiempo real uno ve como si estuviéramos trabajando de manera presencial gente que puede estar distribuida en cualquier lugar del planeta que bueno esto la verdad que es una solución que a mi modo de ver no es caro digamos tenés obviamente una versión gratuita que te sirve para probarlo unos 30 días pero después tenés un valor de 12 dólares mensuales y sirve hasta 50 personas trabajando en el mismo esquema con infinitos murales vos podés hacer un mural para cada tipo de idea vas a decir bueno vamos a pensar una solución para contabilidad y tenés un mural para contabilidad vas a pensar o vas a tener digamos los prospects de venta por ejemplo para un equipo comercial bueno lo podés hacer todo de manera separada y eso te da infinitas infinitos murales para trabajar y después lo otro también muy potente es que si bien vos podés tener de 50 colaboradores digamos nominados tenés ilimitada cantidad de personas que podés invitar o sea que si vos por ejemplo estás trabajando con un cliente no hace falta que ese cliente consuma una licencia sino que le pasás un link para que se sume al mural y pueda trabajar de esa manera colaborativa junto con tu equipo me parece que una herramienta muy importante para estos tiempos obviamente de la pandemia para acá es súper necesaria sobre todo cuando trabajás con la gente de toda remota y creo que es una herramienta que llegó para quedarse porque como te decía te puede ahorrar tiempos en análisis funcionales en escrituras de documentos en hojas y hojas que generalmente uno escribe como te decía en un momento y después por ahí nadie toma el tiempo para poder revisarlo esto te permite generar esa documentación y dejar todo esto en este mural para incluso para poder revisar para poder trabajarlo disculpame vos podés iniciar un tema como dijiste anteriormente de contabilidad lo que sea vos iniciás un tema pero también lo podés dejar iniciado y ir enriqueciéndolo comunitariamente en diferentes días no es que tenés que abrir y cerrarlo lo podés dejar ahí planteado y que la gente se vaya metiendo en diferentes horarios agregando referencias o sea esto puede ir creciendo hasta que el administrador del mural diga listo acá se terminó exactamente es como que dejás el pizarrón y no lo borrás esa sería como la idea te fuiste a los dos días volviste y seguís encontrando el mismo pizarrón con las mismas ideas y con el mismo trabajo para poder continuarlo con lo cual es muy importante lo que vos decís que es vas iterando sobre el mismo trabajo y no hace falta que lo empieces y lo termines en esa reunión puede llevar porque bueno a veces estos trabajos de pensamiento llevan muchos días uno tiene que por ahí tirar una idea madurarla empezar a a darle la vuelta a esas ideas y bueno y a veces las soluciones suelen pasar en horarios no de oficina ¿no? o sea cuántas veces uno se levanta a las 2 de la mañana y dice uy esto que está me está dando vuelta en la cabeza ahora tengo esta solución bueno podés entrar por tu acceso al muro al correspondiente dejar esa información grabada ahí para que el equipo lo vea en otro momento en otro horario suponete que trabajás con personas de distintos lugares del planeta que tienen distintos horarios claro diferentes usos horarios y después hasta consolidar el documento vas teniendo ingresos de horarios dispares pero vas viendo como el pizarrón va creciendo sí también tiene la particularidad que podés no solo poner sticker con idea como uno haría con un post-it sino además pegar imágenes tener diagramas de flujos para poder directamente jugar ahí en el mismo en el mismo mural podés pegar si querés un pedacito de una planilla de cálculo para ver algunos datos que sean enriquecedores para lo que estás trabajando te da toda esa facilidad que obviamente en un pizarrón físico también era difícil tenías que sacar una impresora y pegarla con una cinta adhesiva acá lo tenés todo digitalizado y a la mano de poner imágenes incluso en el mismo momento podés buscar imágenes que estén en la nube y pegarlas ahí o traerlas desde tu ordenador de tu disco duro y colocarlas en el mural todo para poder hacer que esa idea o esa solución que le estás planteando a un problema pueda tener todos los datos para tomar alguna decisión ya sea de construir un producto de como te decía de poder buscarle alguna solución a un problema muchas veces es no sé algún problema hasta financiero te podés poner a trabajar allí y que todo quede plasmado y que todo el mundo que participó pueda verlo en tiempo real realmente es una herramienta fabulosa y yo creo que obviamente que con la pandemia se potenció este tipo de herramientas de hecho leía que estos chicos hace como 8 o 9 años que trabajaban esta idea y en un momento casi se funden porque nadie lo utilizaba y bueno a partir de no solo ya antes de la pandemia se estaba empezando a utilizar sobre todo por los trabajos distribuidos y obviamente con 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 esta situación explotó explotó así que es muy recomendable ya te digo hay otras alternativas que que son debajo de costo gratuito por ejemplo la que trae Google pero es muy limitada en este caso tenés todas las posibilidades como te decía de colocar imágenes de colocar dibujos de de compartir de cálculo de compartir de invitar a alguien de invitar a un externo de invitar a un externo del grupo y que es gratuito o sea no tiene que pagar ninguna licencia ni el otro ni vos pagar algo aparte mientras esté dentro de las 50 personas que tenés permitida puede entrar a un externo no incluso no son 50 personas que pueden crear murales pero vos tenés infinitos invitados o sea es ilimitado los invitados y es ilimitado los murales que podés crear o sea que me parece que por 12 dólares mensuales me parece que es una herramienta que sobre todo las empresas que tienen que trabajar con gente distribuida es una muy buena inversión y no se van a arrepentir totalmente bueno te agradezco muchísimo Mario como siempre te invito a quedarte al consultor y al PYME como siempre si podés estar vamos a una tanda agradezco muchísimo a Sino Consanchi y a las columnas de transformación digital y herramientas y en este caso de la mano de Mario Bercerra como tantos tu lunes nos acompaña muchísimas gracias gracias desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Econoticios toda la información al instante muchas gracias 19 horas en la República Argentina y en la ciudad de Buenos Aires tenemos en estos momentos 13 grados de temperatura con una humedad que alcanza el 43% el presidente Alberto Fernández arrancó la campaña en provincia de Buenos Aires con Tolosa Paz y con Goyal lo comentábamos hace una hora pero además el presidente encabezó un acto en el municipio de Merlo para entregar viviendas del plan Procrear de Merlo Alberto Fernández por supuesto hizo declaraciones políticas pero también estuvo analizando lo que sucede con la cuestión de vivienda junto al ministro de Desarrollo Jorge Ferraz y al intendente local Gustavo Meléndez el acto en el que se entregaron las llaves de sus viviendas a familias beneficiarias del plan de desarrollo urbanístico en ese municipio sirvió también para mostrar a los principales candidatos del frente de todos en la previa el gobernador Axel Kicillof también con tono electoral aprovechó para criticar a María Eugenia Vidal quien este domingo estuvo presente también mostrando su lista en la ciudad de Buenos Aires y desde luego acusó Axel Kicillof algunos referentes de justos por el cambio de celebrar la muerte en referencia a las víctimas del virus también enumeró el cierre de 35.000 pymes pérdida de trabajo hambre postergación que sucedió según Axel Kicillof durante el gobierno de Cambiemos preocupa la salud de Chano le extirparon el vaso un riñón y parte del páncreas el ex líder de Tambiónica se encuentra internado en terapia intensiva en el sanatorio Otamendi después de haber recibido un disparo en el abdomen en una confusa situación según se supo recientemente debieron extirparle el vaso y el riñón izquierdo dada la gravedad de su cuadro también sufrió una perforación en el colon por ese motivo los médicos están evaluando cómo proceder por su parte periodista Guillermo Lobo detalló se armaron los equipos de cirugía general y urología y se intervino rápidamente en las últimas horas su familia emitió un comunicado en el que confirmó que el incidente se desencadenó mientras su círculo más cercano y los médicos de la obra social intentaban trasladarlo al ver que no podían controlarlo por su estado su madre llamó a la policía pero el músico se resistió a ser detenido bajo los efectos de estupefacientes se abalanzó con una cuchilla sobre uno de los oficiales de la policía quien para defenderse abrió fuego y le disparó en el abdomen en Buenos Aires un informe de Tony Deramo la mejor información pasó por Econoticias Ecomedios.com Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Tengo algo excelente para recomendarte M.G.N. Salud es una empresa de medicina que te da más servicios más beneficios y la mejor atención Anota Llama a M.G.N. Salud al 4629-3351 Podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes Llama al 4629-3351 y asociate a M.G.N. Salud M.G.N. Salud Llegó para cuidarte Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583 RENEM Número 117924 La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior economía créditos y legales comuníquese al 011-481-65900 011-481-65900 o enviando un mail a ccivaires arroba ccivaires punto com punto ar asociese los esperamos vos sabés que le garantizamos medicamentos gratis a los jubilados y jubiladas nosotros sabemos que tenemos que seguir trabajando para darle a las personas mayores el reconocimiento que se merecen muchas cosas hechas muchas por hacer mitad de mandato compromiso entero argentina presidencia informate en ecomedios punto com seguinos en instagram arroba ecomedios ahí estamos con el consejo de expertos muy pero muy buenas tardes Diego Nunes de Estudio Nunes ¿cómo le va? todo bien por suerte Juan ¿cómo andan? hola a toda la audiencia un gusto volver a estar acá qué bueno tenerte y ver justamente un tema que que venimos de a poquito de a poquito ya tocando cada vez más son las criptomonedas pero en este caso hay un proyecto de ley para pagar en criptomonedas sí bueno los legisladores de la provincia de Mendoza no dejan de sorprendernos siempre sacan algo nuevo algo distinto algo que que nos hace mover el tablero pero bueno el mismo diputado que estuvo tan tan de moda con el tema del poncho y la ley de la zona fría y demás presentó un proyecto de ley hace un par de semanas para el cobro de salarios en criptomonedas digamos recordemos que de acuerdo a la a la ley de contrato de trabajo vigente nosotros solamente podemos pagar el 20 hasta el 20% del sueldo en especie que para el ordenamiento legal nuestro todo lo que no sea peso argentino es especie no importa si son los luncheon tickets que daban en los 90 dólares criptomoneda gift card o un lavarropa todo es un pago en especie y ese pago está limitado hasta el 20% del sueldo con lo cual si no tenemos un cambio dentro de lo que es el ordenamiento jurídico no podemos exceder ese límite que es uno de los problemas con los que se encuentra también la industria del software en general cuando quizás que es una industria muy competitiva a nivel internacional que quieren por ejemplo pagar en dólares para retener talento y es otro de los problemas que se encuentran que no tienen una forma fácil de pagar los sueldos por lo menos no por encima del 20% en dólares y usarlo como estrategia para retener el talento argentino pero bueno este proyecto de ley busca habilitar digamos medio en línea quizás con lo que pasó en El Salvador que lo hicieron moneda de curso legal esto no implica hacer al Bitcoin ni en ninguna criptomoneda como moneda de curso legal pero si habilitar a los trabajadores a solicitar el pago en criptomonedas y dije bien a los trabajadores solicitar el pago en criptomonedas no es que podemos acordar con el trabajador de acuerdo al proyecto de ley bueno a vos te voy a ofrecer un pago en Bitcoin o te voy a ofrecer un pago en Dogecoin o te voy a ofrecer un pago en la moneda que sea es el trabajador de acuerdo al proyecto el que puede ejercer este derecho de opción y exigirle a la empresa que le liquide el sueldo en la criptomoneda que él elija entonces de salir como está que esto es una interpretación y no está clara la ley y seguramente seguiría en la reglamentación esta parte es un gran problema para el empleador porque no todas las criptomonedas se pueden comprar en pesos no todas las criptomonedas se pueden operar desde acá con lo cual tenemos un serio problema el día que quizás venga un trabajador y me diga quiero cobrar en Alice una criptomoneda que está 200 en el ranking y que yo ni la conozco no sé ni cómo la puedo comprar y que encima le tengo que liquidar al trabajador el sueldo en eso y además obviamente hacerme cargo de todos los costos de operación cuando recordemos que en pleno pico de la cotización de las criptomonedas este año cada transferencia de Ethereum valía 200 dólares la transferencia o sea yo le tengo que pagar al trabajador el sueldo más 200 dólares que me cuesta la transferencia para que el trabajador se haga desde las criptomonedas a ver esto te lo solicita y vos tenés que decir sí o sí que sí o podés decir no o puede ser que te lo solicite un mes sí un mes no y qué pasa si la criptomoneda se va al abismo y justo cuando le pagaste y el tipo que percibía no sé 50 mil pesos o 100 mil pesos porque soy un número redondo y de repente se le convirtieron en 50 bueno todo eso está por verse salvo lo último porque vos podés o sea vos podés tener el sueldo pedir que te lo paguen en criptomonedas entonces a vos te tienen que hacer la conversión al día que o sea al día de cobro te tienen que hacer la conversión de cuántos bitcoins te corresponde entonces vos tenés el sueldo fijo en pesos y se convierte a bitcoin o podés pactar el sueldo en bitcoin que cuando vos pactás el sueldo en criptomonedas según el proyecto de ley ahí sí vos tenés un contrato en donde se establece claramente que tu sueldo está en criptomonedas pero qué pasa si la criptomoneda baja el trabajador tiene la posibilidad de pedir que no se aplique la cláusula de pago en criptomoneda y que se aplique un mínimo legal de tantos salarios mínimos o tanto del promedio del convenio aplicable entonces cuando va bien la cotización el trabajador cobra mucha plata cuando va mal la cotización pide cobrar en pesos digamos tuvieron una buena intención se están queriendo ayornar pero quedaron ciertos detalles bastante flojos en lo que es la instrumentación y la redacción de la ley que le faltó bastante desde lo técnico jurídico claro todavía no está reglamentada no está definido todavía no no vamos a aclarar es un proyecto de ley ni siquiera está aprobada la ley o sea tendría que aprobarse en el senado en diputados después reglamentarse con un decreto y seguramente tener alguna reglamentación del ministerio de trabajo posterior o sea para que esto llegue a ser una realidad falta y falta bastante digamos que ojalá que nos llegue lo voy a decir no desde comunicador sino desde empresario porque otro dolor de cabeza más no necesitamos por dios y te agrego dos últimas la anteúltima es que cómo haces para el cálculo de la base o sea de la base de cálculo de los juicios laborales si vos tenías un trabajador que tenías pactado el sueldo en bitcoin porque vos acordate vos las indemnizaciones las calculás multiplicando cantidad de veces el sueldo entonces cómo te lo calculo te lo multiplico por bitcoin te lo convierto en pesos te lo convierto en pesos al día que terminamos el vínculo laboral o al día que te tengo que pagar la sentencia dos años después de que terminó digamos el juicio entonces imagínate un bitcoin sale 60 mil dólares un día y al otro día puede salir 30 o 120 entonces vos pactaste valor un bitcoin entonces tenías que pagar 120 mil dólares y aumentó el doble te pongo el caso de hoy o sea vos tenías un sueldo de un bitcoin en 2018 tuvimos lío fuimos al ciclo no arreglamos no arreglamos no arreglamos hoy tuviste una sentencia que te condenaba al pago de un bitcoin que era el sueldo por la cantidad de meses que haya dado imagínate que la indemnización sea un bitcoin que te da en total y te salió la sentencia en marzo de este año lo que antes valía cuando arrancaste a discutir valía 10 mil dólares hoy vale 60 mil ni que hablar en pesos y bueno la última que si es una buena noticia de este proyecto que sería un gran alivio para los pequeños exportadores de servicios también se habilitaría la opción de cobrar en criptomonedas con lo cual no tenés que ingresar más al mulk y al mercado local de cambio sino que podés cobrar con ciertos requisitos podrías cobrar a través de este nuevo sistema que se va a hacer directamente en cripto con una interoperabilidad mucho más fácil más simple y que te favorece si sos un exportador de servicios que creo que son los grandes ganadores de esto además de potencialmente los trabajadores que le pueden complicar la vida al empleador si hay que ver también cómo regulan las ganancias y todas esas cosas porque si me pagan en criptomonedas y después te lo convierten hay que ver a cuánto lo convierten si el bitcoin lo toman a qué valor o las criptomonedas que te paguen en qué valor lo toman no es tan sencillo porque si después te empiezas a aplicar como cuando vendés servicios en dólares al exterior eso está en el proyecto o sea la tenés que ingresar a una billetera de criptomonedas en 10 días y 10 días hábiles y tenés 5 días hábiles para ingresarlas al país desde tu billetera virtual en cualquier lugar al país y después la declarás al día que hiciste la operación o sea que cobraste pero ese es el problema de los contadores y ahí lo vi a Ricardo Chicolito y ahí le damos el pase entonces le damos el pase al otro que tira problemas como vos viniste ves que ahí también viniste con una mala pero trajiste una buena también entonces bueno hay que ver si el tema de Ricardo trae alguna buena vamos a vamos a esperar así que te invito como siempre yo te agradezco y al Estudio Lunes que representás les agradezco que participen siempre en la columna de expertos y por otro lado obviamente invitado a pymes internacionales para hablar con nuestro amigo de Paraguay y obviamente al consultorio como siempre muchísimas gracias Diego Lunes de Estudio Lunes y asociados y ahora le damos el pase ya que teníamos la columna de expertos a otro de los expertos nos acompaña al lunes Ricardo Chicolino socio fundador de Chicolino de Lucas y asociados ¿cómo te va Ricardo? muy buenas tardes ¿estás muteado? ¿estás muteado? hay el control había arrancado muteado Ricardo ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿bien? tenemos el tema el tema de hoy tasas municipales o sea dentro de a ver si trajiste alguna buena cosa que ya estoy dudando pero bueno porque el abogado el abogado siempre trae malas noticias pero hoy trajo algo supuestamente alentador para el exportador de servicios van a ver con qué viene Ricardo Chicolino mira en la ciudad autónoma de Buenos Aires no se pagan tasas municipales se pagan en las provincias y en la provincia de Buenos Aires se sacó una ley donde la tasa municipal por excelencia en la provincia de Buenos Aires es la tasa de seguridad y higiene que la tasa tiene una particularidad la constitución dice que los municipios solo pueden cobrar tasas y no impuestos que los impuestos están para que sean recaudados por los gobiernos provinciales y por el gobierno nacional la diferencia entre la tasa y el impuesto es en lo esencial que con la recaudación del impuesto el Estado cubre servicios esenciales que no son identificables con el monto pagado entonces yo pago el IVA el impuesto a las ganancias bienes personales y que recibo a cambio y a cambio recibo servicios que no tienen ninguna vinculación unos con otros por ejemplo que recibo educación salud seguridad y si pago mucho impuesto recibo más educación no y si pago poco recibo la misma educación será la educación de un colegio del Estado pero las tasas se pagan en función del servicio que se recibe por eso se dice que las tasas no pueden generar beneficios para los municipios el municipio debe recaudar lo que gasta en prestar ese servicio y entonces por eso es que en otras épocas si yo tenía una un inmueble de 20 metros de ancho del terreno iba a pagar más tasas de seguridad y higiene que otro que tuviese 5 metros porque teóricamente me estarían brindando más servicios de seguridad de higiene etcétera bueno esto es lo esencial digamos la diferencia entre la tasa y el impuesto pero los municipios como cada vez necesitan más recaudación la tasa de seguridad y higiene o como se llame en otras provincias tiene otros nombres ahora se calcula de hace un tiempo en función de una alícuota sobre el monto de ventas con lo cual no importa el servicio que recibas pagás una tasa que es equivalente a un impuesto porque es alícuota por monto de venta quiere decir que si vos vivís en un terreno chico y facturas mucho vas a pagar más tasa que si tenés una empresa en un terreno de una manzana y facturas poco perdió la vinculación entre el servicio y el monto que se pague esto es inconstitucional pero bueno este pero bueno lo tenemos lo tenemos a Diego Núñez después para lo que sea inconstitucional entonces van a poner de acuerdo Chico Lino y Diego Núñez y van a atacar el problema de la parte legal y obviamente de la parte tributaria y fiscal puede ser con vos siempre tratamos de dar una herramienta y una solución a nuestros oyentes eso es bueno ojalá lo que lo constitucional de los tributos dependiese de Ricardo y de mí pagaríamos la mitad de lo que venimos pagando la idea es que cuando haya un caso de alguien que esté expuesto con alguna norma inconstitucional lo puedan defender ustedes obviamente pero a esto se agrega un tema la tasa se paga por la actividad que tiene una empresa en un municipio entonces si yo tengo un negocio en el municipio de Loma de Zamora sobre el monto que vendo en el municipio de Loma de Zamora pagaré la tasa pero a partir de esta ley 14.393 en la provincia de Buenos Aires autoriza a los municipios a que puedan cobrar la tasa sobre ventas realizadas en otros municipios ¿no? entonces es como que la tasa ya perdió toda su esencia este es un tema que está a punto de resolverlo la corte en una causa que se llama ESO contra el municipio de Quilmes y bueno esperamos que la corte ponga las cosas en su lugar porque los municipios se han extralimitado en el cobro de la tasa y ya no solo dejó de ser una tasa para pasar a ser un impuesto que esto es inconstitucional sino que ahora es doblemente constitucional porque además se pretende que un municipio cobre la tasa por ventas realizadas en otro municipio ¿no? con lo cual este se pierde la esencia total de la tasa así que esperemos que la corte esto lo resuelva lo más rápido posible y ponga las cosas en su lugar por supuesto bueno Ricardo te agradezco muchísimo y obviamente te invito a quedarte al consultorio PYME Ricardo Chicolino es el fundador del estudio Chicolino de Luca y Asociados y bueno muchísimas pero muchísimas gracias como cada lunes Ricardo por darnos todas las herramientas te invito a quedarte con nosotros ahora te pido Gerardo por favor la placa de PYMES Internacionales así presentamos a nuestros amigos de Paraguay La Realidad PYME en Latinoamérica de la mano de expertos de cada país En esta columna de PYMES Internacionales tenemos el gusto de darle la bienvenida a Paraguay a Marcelo Ben estáis socio de Mix Media desde Paraguay Marcelo ¿Cómo te va? Muchísimas gracias por participar en el programa ¿Qué tal Juan? Gracias a vos por la oportunidad gracias a la audiencia y aquí vamos con el tema de las PYMES en Paraguay Si te parece si estás de acuerdo y si coincidís por ser el primer espacio que tenemos compartido quisiera darles un panorama de los números macro del país para después en las siguientes los siguientes programas en las siguientes invitaciones ahí hablar más en profundidad de las PYMES los diversos programas que tiene el país las novedades innovación oportunidades para los inversores argentinos etcétera así que si estás de acuerdo y pensaba en eso porque Paraguay es un país que está de moda especialmente en los medios argentinos y en el imaginario de los argentinos que creen que estamos viviendo en una especie de Suiza en Latinoamérica y la realidad es que Paraguay es un país que tiene muchísimas oportunidades pero demasiadas particularidades que hacen que las oportunidades no sean tan fluidas como el imaginario piensa dicho esto país chiquitito somos 7.400.000 y piquito de habitantes tiene una tasa de alfabetización muy alta 94.3 la calidad de la educación claramente no es buena pero la tasa de alfabetización es alta 94.3 60% de los habitantes de Paraguay vivimos en zonas urbanas nuestro PBI es de 36.049 millones el PBI por cápita o PIB como decimos acá es 4.970 dólares este año estamos creciendo aproximadamente un 3.5% voy a decir un pilín más un pilín menos de acuerdo a como siga fluyendo el programa de vacunación fundamentalmente y somos un país que en algún año hemos sido locomotora en otros no tanto pero que venimos creciendo en promedio entre el 2006 y el 2020 un 3.8% anual promedio el datito que va a ser la envidia de ustedes allá es la inflación tenemos una inflación proyectada este año de 3.8% y a lo que va del año hasta junio del 2020 es del 1.5% o sea que estamos dentro de de los números ¿Cómo se compone nuestro PBI? por si alguien quiere interesarse el 19% es manufactura el 10% comercio 10% 10% de servicios gubernamentales 9% agricultura 7% construcción 7% de electricidad y agua el país creció como te decía un promedio de 3.8% entre el 2006 y 2014 y hay un dato interesantísimo en la comparación 2003-2020 entre el 2003 se exportaron 2.500 millones de dólares en el 2020 esa cifra alcanzó los 8.529 millones un salto interesante teniendo en cuenta además que 2020 fue un año complicado pero lo más importante es cómo está compuesta la matriz de las exportaciones en el 2003 básicamente el 50% de las exportaciones era de energía eléctrica hoy la energía eléctrica ocupa el 21% los productos primarios pasaron del 29 al 33 la manufactura de origen animal pasó del 17 al 33% y la de origen industrial un salto que casi fue del triple del 4 al 11% Argentina país de moda Paraguay perdón país de moda entre los argentinos podemos suponer que las inversiones acá de Argentina son muy fuertes sin embargo la Argentina ocupa el 12 lugar en el ranking de inversión extranjera directa los primeros tres son Estados Unidos por lejos Brasil y España el año pasado Argentina ocupó el decimosegundo lugar con 167 millones de dólares alguien preguntaba qué es eso de metas de inflación y bueno acá acá existen y se cumplen la calificación del riesgo país para Moody's hace tiempo estábamos en BA uno estable para Fitch BB más estable y para Standard & Poor's BB estable el clima de negocios la fundación Getulio Varga de Brasil mide todos los años el clima de negocios en toda Latinoamérica y Paraguay lidera ese ranking aunque aunque el Doing Business que es el estudio del Banco Mundial que mide las facilidades para aperturar negocios no nos ubica en un lugar tan privilegiado estamos de mitad de tabla para abajo ¿sí? Claro entiendo y las oportunidades para como vos bien decías anteriormente que muchos argentinos aunque estemos en el 12º lugar las oportunidades que para generar negocios de argentinos porque a vos te consultan muchos argentinos de hecho tenés mucha presencia de networking las oportunidades que se van generando o que se presentan son grandes interesantes o están apuntados a una industria determinada o cualquier empresario de industria ya sea de productos o servicios puede estar mirando por el PBI por todas las condiciones que estás nombrando vos o generalmente tenemos algún real estate porque veo que hay muchas oportunidades que me llega hasta Maze hasta Spams invierta en Paraguay rentabilidad determinada como si fuese Miami pero quiero saber cómo está el clima para iniciar negocios que eso es lo que muchos ven como la como la Suiza que decías vos pero a veces no es tan real a ver oportunidades hay oportunidades hay y en casi todos los sectores porque Paraguay es una tierra que viene creciendo ininterrumpidamente pero le falta mucha infraestructura entonces hay muchos sectores para para empresas grandes para pymes y también para emprendedores porque el ecosistema emprendedor acá es chiquito es muy activo pero chiquito incipiente entonces hay mucho en pañales todavía obviamente el real estate es lo que más se conoce en la Argentina yo quiero separar acá lo que es información de lo que es mi opinión porque no siempre coincide para información es que hay muchos argentinos invirtiendo en desarrollos y en emprendimientos de grandes torres residenciales o corporativas mi opinión es que se construye y se vende pero el que compra invierte comprando ya un departamento construido y todo muchas veces se clava porque a ojo de buen cubero yo no estoy en el rubro inmobiliario pero recorro la ciudad y veo de noche grandes torres que están todas vendidas pero que parecen ciudades fantasmas porque deben tener el 10 o el 20% de departamentos con luces encendidas durante la noche o sea la verdad que veo que las torres lo que se construye se vende pero no todo lo que se vende se alquila y además te hablo del lugar del propietario que tiene propiedades en alquiler es difícil es difícil pero es difícil la renta que te prometen es más ciencia ficción está más cerca de no sé de ET que de que de Suiza digamos cuando querés alquilar o eso es opinión personal así que no no pero es la que vale como como empresario como experto y que nos estás abriendo las puertas del Paraguay en este momento es la opinión válida y la que está tuya así que yo te agradezco muchísimo la apertura la información los datos y bueno te invito también a seguir participando con nosotros y a quedarte gracias ya tengo tiempo para más o ya o ya me despido vos decís no no ahora tenemos vamos a una tanda que viene de informativo y nos despedimos después de la tanda si te parece bueno dale lo que sí me dejaron con ganas de investigar más el Bitcoin así que me estuve escuchando no para cobrar o pagar sueldos pero para ver de qué se trata y si vale la pena meter la mano en el bolsillo o no gracias por la oportunidad y nos reentupamos cuando vos me digas saludos a la audiencia te agradezco muchísimo y bueno Marcelo Bernstein desde Paraguay el socio de Mix Media dio su primer paneo general con datos de todo tipo y la verdad que ya vamos a empezar a poner el ojo también de las pymes y los emprendedores de los hermanos del Paraguay vamos a la tanda y volvemos con el consultorio Ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia omint digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más superintendencia de servicios de salud órgano de control de las empresas medicina prepada 0800-227258 ssssalud.gov.ar rnmp 1336 omint recuerda la importancia de realizar un seguimiento preventivo post-covid-19 después de la alta epidemiológica o de una internación por covid-19 es necesario que realices un seguimiento para evaluar el estado general acompañar en la recuperación y atender posibles problemas que hayan quedado activos consulta a tu médico o a tu médica de seguimiento de covid o bien a tu médico de cabecera y para más información ingresa a las redes del grupo Omint Omint Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más superintendencia de servicios de salud órgano de control de las empresas medicina prepada 0800-227258 ssssalud.gov.ar rnmp 1336 informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios 1220 consultorio pyme donde tratamos los puntos de dolor de todos los pymes y emprendedores de Argentina y la región seguimos con todo después lo invitamos a Marcelo de Paraguay que se quede a nuestro consultorio pyme y bueno tengo el gusto de presentar a Mabel Ciancio sí Ciancio perdón pensé que estaba mal pronunciado está muy bien fundadora de Espacio ya ¿cómo te va Mabel? muy pero muy buenas tardes muy bien muy bien Juan ¿vos todo bien? sí sí todo bien y bueno te agradezco que participes y que te abras al consultorio pyme pero bueno Espacio ya es una startup especializada en servicios de espacios híbridos de trabajo pero contanos más desarrollá desarrollá vos que es una experta y la fundadora así vamos ahí después interviniendo con todo el equipo bueno muchas gracias por invitarme ante todo y bueno te cuento que Espacio ya surgió un poco a partir de una necesidad propia de Dora hace años y cosa vida es un proyecto de tres meses es investigación de mercados yo aparte soy soy lideradora de mercados y bueno no tenía vacinas el coworker no resolvía digamos las necesidades que cuál es el proyecto ¿me escuchás bien? no sabés que está saliendo te iba a decir eso que parece que tenés algo en el micrófono algo porque se escucha la voz como la tosa al principio se escuchaba bien ahora se escucha bien sí sí hay como hay como una interferencia justo ¿será esto? ¿ahora? sí ahora va ahí sigue algo estaba acoplando ahí estaba acoplando ¿ahora? ¿ahora? sí hay un acople ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? bueno estamos resolviendo el tema técnico y Mabel mientras lo soluciona a ver a ver porque justo creo que sale ahora acopla se escucha la acople ¿no? este este ahora ahí le estamos sacando el audio para ver hasta que lo pueda arreglar quiero ver si hacer el ok si ya lo pudiste solucionar o hay que probar Mabel a ver ahora bueno ¿ustedes me escuchan? sí te escuchamos bien bueno estamos viendo el espacio ya con esta tendencia de los espacios de trabajo y sobre todo me quedaba me quedo con las ganas de seguir escuchando porque esto es a ver ahí creo que ahí vuelve a ver ¿ahora? ¿sigo haciendo acople? no ahora se escucha bárbaro Mabel nos estabas contando nos estabas contando que es espacio ya más allá de lo que yo pude describir así bueno y básicamente lo que lo que resolvemos son necesidades de emprendedores nosotros creemos que hay una transformación muy fuerte en lo que es la demanda de espacios de trabajo que tiene que ver con la digitalización y lo vimos en 2019 fundamos esta startup y en ese momento ya creíamos en que iba a haber digamos una transformación producto sobre todo de la digitalización la concentración y la inequidad cuando digo concentración es la concentración de la tierra en pocas manos y la concentración del capital lo que digamos produce junto con la digitalización y el cambio en el trabajo o las de desempleo ¿no? y de digamos reconversión de algunos de las que hacemos con las cosas básicamente lo que hizo fue en el caso de la residencia que ya había visto en el caso de lo que es industria y el sector de la de la de la lo que seguimos lo que hacemos es seguimos las residencias de las grandes ciudades ¿sabes? hay otra vez disculpame pero otra vez se te se te está acoplando todo esto ahora ya está ahora creo que ya está ¿está mejor? ahora sí ahora a ver ahora ¿ahora? ahora sí ahora te escuchamos bien sí, sí, sí ahí te escucho bien perdón no sabemos qué es es algo que que nada que viene y se va tiene que suceder esto es como la nube tiene que suceder y si tiene que suceder se va a solucionar también igual estoy tratando de concentrarme pero bueno en principio digamos lo más interesante no son digamos para el modelo nuestro las tendencias que se aceleraron sino más bien las que se detuvieron de plano en el caso del real estate por ejemplo digamos todo lo que es el uso de oficinas y digamos el retail por ejemplo tradicional bueno todas esas cosas que o se detuvieron o se transformaron y se y se desconoce qué forma van a tomar ¿no? en el caso de las oficinas lo que te decía es que venimos siguiendo el discurso de CEOs en casi todo el planeta menos en Asia y lo que vemos es que la mayoría lo que entienden que hay que hacer es experimentar nuevas formas o sea que todavía ni siquiera si bien hay empresas que tienen una decisión muy firme de vuelven todos al trabajo muchos están teniendo que volver atrás ¿no? o porque no pueden tomar más metros cuadrados por una cuestión de costos de infraestructura o porque realmente la gente no quiere volver a la oficina ¿no? ese fenómeno se acompaña con otro que es el de descentralización de las grandes ciudades o sea lo que vemos también es un fenómeno que incluso digamos está impactando acá en Argentina con el caso de Bariloche y de algunos pueblos por ejemplo de Buenos Aires es que bueno el talento por ejemplo empezó a migrar a Bariloche el talento joven ¿no? por la facilidad de alquiler por los bajos costos por la calidad de vida porque podían trabajar remotos y detrás de eso se fue Globant y detrás de Globant seguramente van a ir primero las tecnológicas que son las empresas que digamos hoy con la digitalización y demás lo que nosotros notamos es que están marcando tendencia en no solo la manera de trabajar sino en los modelos de negocio te doy un ejemplo dime no, no te quería decir porque también hay tendencia hasta Pinamar creo que inauguraron torres de coworking como para que mucha gente se vaya y esté cerca del mar y con buenas vistas y cerca de con posibilidades hasta te dicen puedes alquilar departamentos o casas en tales lugares y estar cerca y trabajar desde la costa entonces venite a pasar 10 días y bueno hay como ofertas de coworking de todos lados pero ¿ustedes tienen espacios propios o administran espacios o publicitan espacios de terceros? Eso te iba a decir digamos la nueva economía lo que abre es un cambio de paradigma en lo que es el proceso de generación de valor vos decime si me pongo muy técnica con digamos con algunos hace mi pregunta me interrumpime hasta ahora tradicionalmente las empresas generaban valor produciendo algo fabricando algo compraban materia prima lo fabricaban lo distribuían en el mercado hacían marketing y publicidad tenían un área de ventas ¿no? esa más o menos así era su cadena de valor hoy digamos una empresa digamos que está en la digitalización las llamadas plataformas como puede ser Facebook Google acá Mercado Libre que es el caso local que tenemos si bien Mercado Libre hoy se está diversificando y anunció recientemente que va a tener una línea electrodomésticos es algo nuevo pero naturalmente creció y nació como plataforma de dos lados que conectaba a alguien que ofrecía un producto con alguien que lo precisaba ¿sí? Entonces eso digamos ese modelo de generación de valor es un modelo que no digamos son empresas que no producen nada que lo que hacen es conectar partes nosotros somos una plataforma y digamos lo que hacemos es match entre quien tiene espacio ocioso y quien necesita espacio y digamos también creemos mucho y nuestro modelo está asociado a la economía de las personas yo le llamo economía de las personas a digamos un mundo donde el capitalismo digamos entró en crisis como modelo digamos seamos honestos la crisis financiera global que digamos estaba a punto de hacer colapsos quedó totalmente oscurecida o tapada vamos a decir o debajo de la alfombra cuando se desató la pandemia pero el mundo estaba a punto de entrar en una nueva ola de crisis cambio y revolución o sea los bancos europeos estaban perdiendo plata o sea había digamos una situación y un contexto que avizoraba una nueva crisis del capitalismo que bueno con la pandemia y demás nos olvidamos de eso pero hay testimonios de la presidenta del fondo monetario de cristalina georgeva que en 2019 hablaba de que había que ayudar a los países periféricos porque se venía una concentración muy fuerte del capital que iba a haber crisis que iba a haber la presidenta de la OCDE también había hecho un discurso en 2019 clave donde había dicho que los levantamientos en París eran digamos la punta del iceberg de lo que iba a empezar a pasar en todo el mundo por la digamos por la inequidad y esas cosas entonces desde 2019 se perfila un mundo donde el capitalismo entra en una nueva crisis y yo creo digamos que ese cóctel con la desocupación la pandemia la digitalización la gente se puso a se dio cuenta que puede tener un Instagram vender por Internet agregarle valor a algo por ejemplo no sé tener un espacio libre en su casa y poner un servicio arriba y digamos monetizar eso ¿no? así como Airbnb lo hace perdón con las plataformas no 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 así como un modelo Airbnb o y es un ingreso más es un ingreso más para la gente y el que tiene un espacio ocioso o que tiene la necesidad de encontrar un puesto de trabajo justamente al estilo coworking ustedes hacen ese match de espacio de una persona con necesidad del otro y ustedes son la plataforma que están en el medio de esto ahora al momento de monetizar porque acá tenemos expertos en estrategia fiscal expertos en transformación digital legales y ahí vienen los temas y las preguntas ¿no? porque al momento de monetizar esto cuando sos un intermediario y no es lo mismo facturarle a alguien que está en Córdoba que al que está en Buenos Aires o no es lo mismo si la demanda entró a través de una plataforma digital que también te cobran ya hay culitrudencia Ricardo ¿no? de donde se hizo la publicación o donde se hizo la publicidad hay que pagar impuestos de esos lugares entonces digo ahí es cuando vienen los temas ¿para qué? para darle así le damos herramientas a las personas que nos estén escuchando para tratar modelos disruptivos o modelos nuevos de negocios como este de plataforma que muy bien tenés vos Mabel y que también sepamos el lado B digamos cuando tenés que emprender algo y qué tener en cuenta Ricardo ¿cómo te va? no sé si estoy bien o estoy desencajada con mi pregunta desencajado perdón con mi pregunta por el tema de la facturación recuerdo el caso de la publicidad del mercado libre por ejemplo que es un negocio de plataforma Mabel buenas tardes ¿cómo estás? bien ¿y vos? bien bien sí en el caso de Mabel por lo que entendí ella participa haciendo que se encuentren el que tiene la necesidad de un espacio con aquel que ofrece un espacio pero el cliente de Mabel es el que necesita el espacio a ese o sea vos con quién monetizás con el que tiene el espacio o con el que necesita el espacio no no te hago una aclaración nosotros monetizamos con el productor de valor el que tiene el espacio o sea el que consume sí entendemos que hay una gran necesidad además de todo el sector al que nosotros digamos satisfacemos la necesidad de desintermediar o sea de no estar pagando comisiones y demás entonces esta es una manera de las plataformas básicamente hacen tres cosas regulan precios de mercado la gente puede encontrar todo en un mismo lugar digamos generan comunidad donde la gente puede compartir algo y demás y cómo se llama y bueno por otro lado suman a lo que es la sostenibilidad ¿no? o sea hoy tengo tantos edificios vacíos contaba hace rato digamos Marcelo que por qué voy a estar haciendo desarrollos ¿no? por qué voy a estar digamos edificando y edificando y edificando cuando digamos la infraestructura existente se puede se puede optimizar se puede utilizar ¿no? nosotros tenemos casos puntuales de edificios que estaban para digamos lo que hacen es le ponen como un muro en la puerta para que no sean ocupados y demás que hoy están siendo utilizados por emprendedores muy buena que decías Ricardo ahora el match es al revés no es el que ofrece el espacio pero igual hay que ver quién ofrece el espacio y si está el caso sería igual ¿no? si el que ofrece el espacio está en Córdoba no es el mismo si está por el tema del impositivo no es lo mismo si está en Buenos Aires que en Mendoza o que en Bariloche como el caso que decíamos a ver si te completo algo más para que puedas digamos entender el tema fiscal como impacta nosotros lo que le facturamos a los dueños de espacio son servicios de portal básicamente y es un porcentaje sobre es un fee fijo sobre solamente les cobramos cuando ellos ganan dinero si no no les cobramos a través nuestro claro sí 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 ahí contarle Ricardo las jurisprudencias justamente y después Diego con el tema laboral que está en esta hora contarle Ricardo por lo que está comentando Mabel en lo que hace a los expuestos provinciales su empresa estaría obligada a tributar bajo el régimen de convenio multilateral y debería tributar los por los ingresos que percibo que que devenga en la jurisdicción ubicado el espacio que ella está ayudando a utilizar le está prestando un servicio al que tiene el espacio este y como es un servicio digital eh debería tributar por ese monto que está este ingresando debería tributar en la jurisdicción provincial en la cual se encuentra ese espacio o sea que si hay este un un sujeto que tiene un este lugar físico en Ushuaia en Tierra del Fuego y ella logra que alguien utilice ese espacio cuando factura su servicio por ese monto debería tributar en Tierra del Fuego por ejemplo ese sería y ahí viene el tema de las retenciones de ingresos brutos en cada una de las provincias y todos esos temas que que lo que venimos tratando programa programa Mabel como acá el consultorio siempre vienen empresarios de toda índole pero que tiene estos inconvenientes los que venden digitalmente muchas veces como están por ejemplo en Capital Federal piensan que solo tributan en Capital Federal porque es algo digital y en realidad tiene que tributar en cada provincia y los impuestos que les retienen en todas esas provincias a veces piensan que no los pueden recuperar y si los pueden recuperar entonces por eso damos estas salvedades y estas herramientas y paso a Diego que tenías una pregunta Diego desde el punto de vista laboral Diego Nunes del estudio Nunes de Diego Nunes del estudio Nunes y de asociados del tema de derecho laboral y como sea Hola Mabel un gusto yo en realidad tengo una pregunta previa para terminar de entender vos sos intermediaria entre quien tiene un espacio disponible y una empresa que necesita espacio o quizás un cuentapropista o un emprendedor o teletrabajadores de una empresa Mira en realidad más que nada brinda un servicio donde pueden ellos hacer match no es una intermediación a la manera de una inmobiliaria eso no somos nosotros al contrario somos agregadores de valor a la cadena de real estate en la cual uno de los actores es una inmobiliaria en el caso nuestro en particular algunas veces nos complementamos con inmobiliarias otras no lo que nosotros tenemos es mucha noción de la demanda en particular de emprendedores o sea trabajamos mucho con para decirte en términos digamos que legales con monotributistas autónomos micropymes y demás y también con todo lo que es la informalidad que es un todo un universo enorme del mundo del trabajo y sobre todo en nuestro país y en la región ¿no? claro si si yo digamos con temas monotributistas y justamente informales digamos no digo que necesariamente tengas una contingencia vos pero si te puede pasar como intermediadora de alguien que quizás contrata monotributistas o contrata personas que no están registradas que puedas quedar en el fuego cruzado digamos de un juicio por trabajo en negro entonces digamos quizás si hacerte una previsión de ver esa parte en particular y optimizar porque realmente lo que haces no es para que termines pegada en un juicio porque justamente vos decís vos sos una plataforma que aportas valor y que simplemente juntas a las partes pero si estaría bueno digamos hacer alguna revisión por las dudas con el abogado que te asesore para ver qué contratos y qué documentos le pedís vos a tus contrapartes como para quedarte tranquila que si llega a haber algún problema entre un empleado de ellos y demás que accede a un lugar usando tu plataforma no puedas quedar en el medio yo me río porque bueno vos hablás y es como los abogados nos ponen nerviosos ¿no? una vez me acuerdo que es mi función perdón es mi función el programa vine a eso Mabel yo quiero que vos no conocés que creó el programa acá tenemos dos personas que traen siempre las malas noticias que son Diego y Ricardo y de todos todos los demás y hoy desde Paraguay está Marcelo que nos viene a alegrar el día y Mario Becerra con Transformación Digital todas flores todas cosas bonitas y todo de crecimiento Snoop Consulting con todo lo que es crecimiento y transformación digital y tengo estos dos que me arruinan la vida es más yo tengo un arma un arma de filo acá cerca mío para cualquier momento pero bueno sigo sigo guardando sigo guardando nuestro primer producto yo supongo que es casualidad que Snoop sea invitado hoy pero nuestro primer producto lo desarrolló Snoop Consulting nos conocemos mucho como ve Snoop Consulting Snoop Consulting nos acompaña si es casualidad es increíble es casualidad porque ellos tienen todas las semanas todos los lunes tenemos una columna de herramientas de transformación digital con Snoop y son auspiciantes del programa así que yo no lo veo justo no lo veo en el hilo a Mario me lo acabas de nombrar y digo increíble o sea es increíble claro venía una de las preguntas de Mario y quería consultarle a Marcelo si este modelo en Paraguay y no sé si ustedes están trabajando en Paraguay que eso no lo entendí si este modelo de negocio lo están tomando o ya lo has visto lo has analizado porque vos trabajas mucho en el mundo de los emprendedores no exactamente así en tiempo lo que entendí es como una especie de maché es un puente que une la oferta con la demanda en Paraguay no veo eso si es cierto que hubo en los últimos dos años una especie de irrupción de espacios de coworking pero no no una herramienta como como espacio ya con lo cual no quiero decir de que pueda funcionar o no porque no no lo sé el mercado casi incipiente no es maduro los espacios de coworking que aparecieron con la pandemia tuvieron la mayoría que cerrar y algunos pocos reconvertirse y están empezando de nuevo a asomar el cogote por encima de la línea de flotación pero claramente es un modelo que hoy por hoy no está que bueno Ricardo vos querías aclarar algo me has dicho que habías levantado la mano virtual no si claro yo quería simplemente primero que hay una una visión equivocada respecto de la de la función de Diego y mía este en el en el programa este en realidad nosotros lo que pretendemos es hacer medicina preventiva no este no está buenísimo el aporte eso por ejemplo hay algunas cosas que me dijeron que bueno las teníamos en cuenta tenemos un estudio legal y un estudio contable pero bueno hay otras que no así que suman totalmente es hora es hora de cambiar entonces ya tenés que estar con nosotros te das cuenta tenés que estar en creadores TV más seguido y nutrirte de nuestros profesionales consejos de expertos porque es la columna consejos de expertos tenemos a los mejores expertos acá que hay cosas que sí cosas que no y Mario ya que se conocen bien que podemos aportar desde el mundo del marketing digital y bueno preguntarle algo o Mabel a Mario y de hecho está buenísimo que se conocen nos conocemos hicimos la primera versión del producto trabajamos mucho con Mabel yo lideré gran parte del proyecto hasta la puesta en marcha así que bueno no tengo mucho para aportar digamos porque conozco bien el negocio por adentro lo que trabajó Mabel cómo maduramos la idea en su momento cuando apareció Mabel con esta idea disruptiva realmente en su momento allá por el año fue 2019 ¿no Mabel? sí diciembre de 2019 lo teníamos casi cocinado íbamos a nosotros a lanzar en febrero o marzo entre cosas y demás y bueno vino la pandemia así que arrancamos en pandemia arrancamos en pandemia y qué bueno qué bueno que están acá y que se encontraron en generadores TV y vos ¿estás trabajando en algún otro país de la región Mabel? o están solamente por el momento no la idea la recomendación que nosotros tenemos de quienes nos asesoran es regionalizarnos y estamos evaluando abrir una casa matriz en Montevideo que Argentina sea subsidiaria junto con Asunción y La Paz esos serían digamos los escalones que nosotros los desafíos que yo en particular tengo por delante y después bueno tengo un un equipito hermoso de son seis en este momento que bueno que estamos trabajando mucho con cosas del software estamos trabajando con procesos ágiles y tienen mucha autonomía lo cual hace que bueno que podamos pensar en expandirnos ah bueno la verdad un lujo detenido te agradezco muchísimo Mabel el tiempo es tirano se nos vuela el programa y bueno Mabel Ciancio fundadora de Espacios Ya muchísimas gracias Marcelo Berstein desde Paraguay que hoy inauguramos Paraguay desde los hermanos de la región y bueno esta columna seguirá de Pymes Internacionales Mario Becerra de Snoop Consulting Ricardo Chicorino de Estudio Chicorino de Lucas Asociados y Diego Lunes que acaba de salir agradezco a todos los oficiantes a todos los que nos acompañan semana a semana nos vemos y nos escuchamos la semana próxima de 18 a 20 horas en esto que hemos dado a llamar Generadores TV todos los lunes de 18 a 20 como les dije y no se pierdan Mujeres Generadoras este jueves en LinkedIn Live 16 horas muchísimas gracias quédense en privado Mabel si quiere ahora nos despedimos pero damos el corte a la radio muy buena semana para todos ito mabel mabel